Saludos, mi nombre es Pedro Rocas. El Departamento de Justicia de Puerto Rico busca anular eliminación de evidencia en el caso de la muerte del hermano de Arcángel. Pasemos con el compañero Tony Álvarez para más detalles. El Departamento de Justicia de Puerto Rico ha presentado una petición al Tribunal de Apelaciones para revertir la decisión de eliminar pruebas, en el caso de la muerte de Justin Santos de Landa, hermano del famoso reguetonero Arcángel. La evidencia en cuestión se refiere a la muestra de sangre, tomada a Mayra Enid Nevares Torres, quien enfrenta acusaciones por el fatal accidente en el que perdió la vida de Landa. El incidente tuvo lugar en la madrugada del 21 de noviembre de 2021, cuando Nevares Torres conducía bajo los efectos del alcohol por el puente Teodoro Moscoso y colisionó, causando la muerte de Santos de Landa. La muestra de sangre fue recopilada como parte de la investigación, para determinar su nivel de embriaguez al momento del accidente. El Departamento de Justicia, dirigido por el Procurador General de Puerto Rico, ha buscado la revocación de la decisión, emitida por el Tribunal de Primera Instancia el pasado 21 de julio, la cual eliminó la evidencia de la muestra de sangre de Nevares Torres. Domingo Emanuele, secretario de Justicia, declaró que están comprometidos en asegurar justicia para la muerte de Justin Santos de Landa. Emanuele calificó la eliminación de la prueba como una decisión claramente errónea por parte del Tribunal de Primera Instancia. El Ministerio Público presentó pruebas que, según Emanuele, demuestran que Nevares Torres se encontraba consciente en tiempo y espacio, a pesar de su estado de embriaguez, y que consintió en la obtención de la muestra de sangre de manera voluntaria. Testimonios indican que Nevares Torres estaba despierta, alerta, tranquila y cooperadora durante el proceso de recopilación de pruebas. Fernando Figueroa Santiago, el Procurador General, añadió que el Tribunal de Primera Instancia ignoró esta evidencia, lo que calificó como un trazo abuso de discreción. El secretario de Justicia subrayó que la eliminación de la evidencia no concluye el proceso legal para Nevares Torres. El Departamento de Justicia continuará con el juicio, para que la acusada responda por los delitos cometidos en relación a la muerte de Justin. Emanuele expresó solidaridad con la familia de la víctima, y reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia en este caso. Amigos hasta aquí la información de este vídeo, si te gustó el contenido del mismo deja tu like, y si aún no lo has hecho suscríbete al canal con la campanita para no perderte ninguna de las próximas notificaciones. Hasta la próxima.